¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny, soy de Buenos Aires, Argentina y estoy de la acción a 19S el día que México hizo cosas chingonas. Tenía tan bien, México se pone de pie. Así que nada, espero que se diviertan en el canal. Si es la primera vez que ves mis videos, acordate que tengo muchos bloopers porque tengo bastantes tics y soy un poco bastante tartamuda, así que no te preocupes y no te pongas nervioso si me ves a hacer movimientos o lo que sea, que se diviertan con el video. Los quiero un montón. Dios, me tuve que trabar. Lo voy a subir así, ya está. Si nadie ve las intros. Arrancamos con el video, espero que se diviertan o no, porque dijeron, me spoilearon en el chat que era de un terremoto, así que espero no ponerme muy mal. No sé qué decir. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. El siguiente video es un homenaje para aquellas personas que salieron a las calles y ayudaron a quienes más los necesitaban, para aquellas que lamentablemente perdieron la vida el 19 de septiembre de 2017, en aquel sismo que sacudió a México, las imágenes presentadas fueron captadas por miles de personas. No, que presenciaron la catástrofe sin ningún... No, defino... Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. No me hacen bien estos videos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Qué irónica es la vida. El 19 de septiembre de 2017, se conmemoraban 32 años de aquel sismo en México, que cobró más de un centenar de vidas. Aquel 1985, en donde a las 7 de 19 AM, la tierra retumbó de una manera brutal. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. A las 10 de la mañana se llevaban a cabo los simulacros y protocolos pertinentes. ¡Suscríbete al canal! 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 que están todos mal o sea todos dieron una botellita de agua y la verdad es que fue hermoso ver eso fue hermoso este vídeo fue muy trágico pero así como ustedes están acostumbrados que cada tragedia o de la muerte misma se burlan veo que resurgen todo el tiempo son como no sé el ave fénix sería totalmente acorde decirlo en esta situación les juro que por favor que no soy mexicana pero la verdad que estoy orgullosa totalmente de la calidad humana de su país de verdad les digo o sea es hermoso lo que acabo de ver y cómo voy conociendo a la gente de méxico con cada reacción con castro y con cada todo de verdad los amo o sea no se pueden imaginar o sea lo lindo que fue esto de esto te juro los amo un montón y los quiero un chingo pero posta los amo gracias por este hermoso y gran vídeo no no puedo expresar los sentimientos de verdad gracias plan pollito